Hola amigos de Reality Chismes y Más Como les informamos amigos, Potro mostró que apoya a Dania Méndez tras todo lo que se suscitó con Manelit Y es que Caballero dejó en claro que lo del vaso de Dania hacia la Gaporni era necesario para ponerle un alto a las agresiones y humillaciones que venía recibiendo día a día La gente te está chingando y chingando y chingando y chingando y chingando Te sacan el pinche tapón, obviamente por reacciones de la manera en la que lo hizo y no la juzgo, está en todo su derecho Y creo que también estuvo chido porque hay medio que pusió un alto el freno de mano y estuvo bien Tras lo anteriores que Dania le agradeció a Potro su apoyo con un Lobio Potris Mostrando que entre ellos se formó una amistad que está perdurando fuera del reality Y que él jamás se dejó llevar por la enemistad que mantiene Dania con sus amigos Asimismo aclaró que él no tiene problemas con nadie del consejo pero puede que ellos si tengan problemas con él Por otra parte amigos en un nuevo avance de Acapulco Short se muestra a Mane y a Karime realizando una noche de brujas Y es que se observa a las dos llevando a cabo un plan Que incluye una maleta que hasta el momento se desconoce quien sea el propietario Pero ellas deciden salir con esta para realizar un plan lejos de la casa Que bueno es irónico que Karime se preste para esto Cuando Mane la temporada pasada la acusaba de hacer brujería y ella lo negaba Además amigos Ignacia Michelson estuvo desde el inicio bajo la lupa Y es que se le acusaba de haber sido vetada de MTV Tras unas acusaciones donde mencionaban que Nacha habría consumido sustancias prohibidas Que desencadenaría en su salida de Acapulco Short Y bueno esta acusación se vendría abajo ahora que Ignacia le escribió a Mane Que podría estar en el estudio Short de esta semana Y es que en este próximo capítulo 13 se viene un drama entre ella y Jay A causa de los celos de la chilena que habrían escalado al estar pasada de copas Y es que en un nuevo avance se muestra Nacha bastante alterada Y hasta un lanzamiento de bebidas se observa Lo cual nos dicen que la cosa se pondrá fuerte Y bueno amigos suscríbanse para más noticias Cualquier otra novedad estaremos al pendiente